Teniendo en cuenta nuevamente el día del estudiante, nosotros vamos a estar presentes también con toda la estructura, con la policía, con el EDECOM, abriendo el predio para que aquellos chicos que decían ir a estar para el día del estudiante dentro del predio, lo puedan hacer. Ojalá acompañen, estamos todos pensando en cómo va a ser ese día, cómo va a estar el tiempo. Ojalá acompañe el tiempo. Nosotros invitamos a los chicos que quieran llegarse al Julio Ayub. Si no, armamos espectáculo. Simplemente los chicos van, están dentro del predio, con las comodidades que tiene el predio. Y bueno, en un lugar seguro, que es lo que nosotros siempre tratamos de darle la tranquilidad a los padres, que ya que uno también somos padres y sabemos que van a un lugar donde va a estar cuidado, que no van a entrar bebidas, que se controla para que sea una fiesta verdadera. Alcohol cero, con mucho control. Así que eso, ¿no? La entrada para el asociado es totalmente gratuito, como hacemos siempre en el predio nuestro. O sea, los hijos, los afiliados no pagan nada. Y aquellos que no son afiliados van a pagar 20 pesos. Se ha convertido ya en un lugar tradicional, como en algún momento fue el Río, después el Centro Cívico. Ahora lo es el Complejo de Ayub desde hace varios años, ¿no? Sí, y hemos encontrado la particularidad que no poner bandas, esto es algo que lo hablamos hace mucho año con la policía, que bueno, hemos encontrado, hablando con los chicos también, de que es la mejor manera, porque cada uno tiene su manera de festejarlo. Algunos juegan al fútbol, otros juegan al vole, otros llevan la guitarra y cantan folclore, otros llevan la guitarra y cantan rock, otros ayudan a un equipo de música y escuchan cumbia y bailan cumbia. O sea, cada uno hace la fiesta a su manera, cada colegio lleva por allí su bandera y la coloca, y bueno, es la identificación de su curso, de su colegio. Y esto es lo que uno ha visto los años anteriores y seguramente cómo va a ser este año también.